Nos escribe María Martín y nos hace la siguiente pregunta. Los propietarios de inmuebles que están ubicados en la planta sótano del edificio, ¿estarán obligados a pagar o hacer la contribución por los gastos comunes? Las unidades de vivienda que formen parte de un inmueble regido bajo la propiedad horizontal están obligadas a pagar. Justamente porque cuando en el documento de condominio se hace la descripción del inmueble y se le asignan las alícuotas que les corresponden a cada unidad de vivienda sobre el total de la vivienda, esa alícuota no es más que la unidad de medida que se toma para determinar cómo contribuyen los propietarios a las cargas, o sea, los gastos del edificio y a los beneficios se adienten. Entonces el hecho de que mi inmueble quede ubicado en planta sótano no significa que yo no debo contribuir con el mantenimiento de los ascensores o que yo no debo contribuir con la limpieza de las áreas comunes de la planta baja por donde normalmente entra la gente. Todo lo que esté descrito en el documento de condominio como en bienes comunes que requieran gastos de mantenimiento y conservación debe ser asumido por todos los copropietarios independientemente en el lugar que vive. Es como decir que las personas que están en el penthouse no tienen por qué pagar los gastos de limpieza de la planta sótano. Es toda una unidad de vivienda que tiene una estructura determinada del documento del condominio, unas bases de funcionamiento, identificación sobre cuáles son los gastos comunes y no lo son. Así que le invito a revisar su documento de condominio, leerlo con detenimiento y si no hace ninguna mención, pues simplemente revisar la ley de propiedad horizontal en sus artículos 7, 11 y 12, 5, 7, 11 y 12, donde nos explican por qué tenemos que contribuir con esos gastos comunes. A cada inmueble se le asigna una cuota de participación. Todos los gastos comunes tienen que ser cubiertos por la autoridad de los propietarios o tienen que contribuir con esos gastos comunes independientemente de donde estén, a menos que le haya sido asignado un solo propietario, tenga el uso exclusivo, no la propiedad, sino el uso exclusivo de un solo propietario o que el documento del condominio resultara lo contrario. De esta manera le damos respuesta a María Martín, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com.